Hola mis amores, mi hermosa familia Valesport Hoy me vino el Santiago Bernabéu otra vez Ayer el Real Madrid ganó la décima tercera Copa de Europa Y hoy el club va a recibir en una gran fiesta aquí en el Santiago Bernabéu a sus jugadores Es una noche bien bonita, he tenido la oportunidad de venir años anteriores Entonces, bueno, voy a grabar todo sobre la celebración de la Champions del Real Madrid Para que ustedes puedan ver lo que se vive aquí desde el Santiago Bernabéu Está repleto, abrieron esta mañana la taquilla para que los socios abonados y el público general Pudiera conseguir su entrada y poder disfrutar de esta hazaña histórica que creó el Real Madrid Es la tercera Champions consecutiva en cinco años, cuatro, una completa locura Pero bueno, no les cuento más y vean qué tal la celebración del Real Madrid, vamos Bueno mi gente, ya dentro del estadio, estos son mis puestos Los jugadores van a salir por aquí, igual el show lo van a ver todo dentro de unos minutos Sale por aquí, suben y después dan la vuelta por todo el campo con la Copa Igualmente les voy a estar llevando todos los detalles para que puedan disfrutar de este espectáculo ¡Gracias! 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 Ya era leyenda como jugador y llegó al banquillo de este equipo Hace dos años y medio para ganar tres champions, dos mundiales de club, dos supercopas de Europa Una liga y una supercopa de España Ahora ya también es leyenda como entrenador ¡Sí, le vi! ¡Sí, le vi! ¡Sí, le vi! ¡Oh! 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 ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!